Si Paciente Cero para mí, ¿qué sería un buen nombre? Grop también, es como típico que es medio gordote. Hola, Alice. Hola. Acaríciala, está bien. Sí, ¿ves? Todo listo, puedes verla si quieres. ¿Va a estar bien? Sí, de hecho. Hola. Son solo niños. Lo sé. ¿Qué nos pasó? Tal vez dejamos de buscar la luz. Tal vez. Iré a ver cómo está. Bien. Bien. Yo sé. Bien. Sí. Adiós. Bueno, ahí estoy. Sí. Llega. Bueno, sí. Bueno, pues... No, sí. Pec, sí. 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 No, sí. 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 No, sí. ¡Tú. No, sí. Ok. Dice. Es verdad que Lev le tiene miedo a los perros. No, pues es que si la intentan matar cualquiera. Estamos de nuevo en el recuerdo del padre. Ahora se podría decir que Yara es manga. Y no solo los videojuegos. Que Ramón con Yara, amor, por Dios. Se redimió, de cierta manera. Hizo algo bueno, muchachos, y se redimió. Ahora en su recuerdo puede ver a su padre vivito aún. Qué bueno, rey eso. Así es, amor. Gracias. 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 ¿Qué haces? Despierta. Cambiaba las vendas de Yara. No puedo creer que ella esté de pie. Sí. Las Oscars son fuertes. Serapitas. ¿Por qué están peleando? Jódete, Yara. No te dejaré atrás. Lev no quiere irse de Seattle. Owen los invitó a venir a Santa Bárbara. Eso es muy de Owen. Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Pero no si tú vienes. ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. No hay nada que creer. La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión. No tiene que ver con Owen. ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una basura, Abby. Siempre lo has sido. Estoy harta de ti. ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Madre! Miradá. ¡¿ABEE?! ¡¿ABEE?! Linda camiseta ¿Estás bien? ¿Cómo está el brazo? Está mejor que en la mañana ¿Le vendrá? Lo hará ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? Está muy enojado Claro Corrió por aquí Bien, al parecer la relación tensa entre Abby y Mel está cobrando factura Pero bueno Son cosas que pasan cuando 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 hay cachos de por medio ¡Lev! Regresa, por favor ¡Lev! ¿Y por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos ¿Qué tanto te dijo? No mucho Escuché que algunos lo llamaban Lily Durante un tiempo No entendía por qué él cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando Me explicó Cómo se sentía Le dije que debía soportarlo en silencio Pensé que Lo superaría rápido Por un tiempo Parecía bien Luego se rasuró la cabeza Como los hombres Era un suicidio ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité Le pegué Fui tan estúpida Oye, tengo una idea ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos Muy bien Muchachos Al parecer Lef ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza Lef realmente era Lily Era una chica Y Y Pero pues no se sentía Como tal Sino que Pues En su cabeza Pues era chico ¿No? Como lo típico Que pasa No es tan normal La cosa Fue que Pues Los Scars Son como Mis primer mundistas Y Digo como Mis tercer mundistas Y Y pues no aceptaban El hecho de que De que Lily Realmente quisiera ser niño Se le asignó su papel En la comunidad Quería ser un soldado Como yo Pero decidieron Que sería la esposa De uno de los ancianos Es La tradición Qué triste ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California ¿Dónde está California? Sí, mira Aquí está Seattle Y Aquí Santa Bárbara ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña Pero debería estar por aquí Está muy lejos Sí Bien Dicen aquí Si hacemos ronda de preguntas Aprovechando que hay siete personas No sé cómo se hace eso Mor Cuéntame por favor Porque yo La verdad no Soy Prácticamente nuevo en eso Ay Un peluchito de tiburón Para Para Lev No ¿Qué hay de esto? Es perfecto Mel se equivoca ¿Sabes? Eres buena persona No me conoces Conozco lo suficiente Abby ¿Puedes dejar de robarte mis cosas? Por favor Perdón No me di cuenta De que todo el acuario Era tuyo Sí, bueno Mi acuario Mis cosas Es broma Puedes tomar lo que quieras Tú no ¿Has visto a Lev? Ah, sí Está al final del pasillo ¿Puedo Hablar contigo? Ya te alcanzo No se dio cuenta De que bromeaba Soy pésimo Con los niños Sí Aunque a ti Te aman Y Vendrás a Santa Bárbara ¿No? No puedo ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo Ya es tarde No, no No lo es Ya sé Sé que es un desastre Lo sé Podemos elegir ser felices Javi Merecemos ser felices ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella ¿Por quién? Su madre Mamá va a matarlo, Abby ¿El barco está listo? Aún no ¿Cuánto tiempo? Un par de horas Diablos Lo alcanzaremos Tomaremos una lancha del pueblo ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo Owen Van hacia esa maldita isla Exacto No dejaré que vaya sola Lo harás ¿Puedo ayudar? Sí Quedándote aquí Reparando el velero Ordena tus prioridades Yara, vámonos Ahí está el puerto ¿Cómo estás? Estoy bien Bien Los lobos usan este lugar Atracamos unos barcos ahí Perfecto, muchachos Vamos a continuar Dice aquí Y le pregunto Yo le pregunto A Bichuela Y la pregunta es ¿Quién te gusta? ¿En serio? Eso hay niños de primaria Ay, a Bichuela A Bichuela también me cae bien Tocó hacer que Bobo Y se quedara con su esposa Y con su hijito Bueno, con la madre de su hijito Porque vaya Las cosas como son Cada quien en su lugar Son mayores que yo Yo me sé la edad No, no la voy a decir Porque sería trampa Pero A ver, es que es sencillo Es sencillo Quédate en el muelle Buscaré una lancha Y te recogeré No, puedo ayudar No con esto Yo puedo ¿Sí? Ok Listo 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 muchachos Espero que Bobo Me haya dado Al menos un poquito De munición Lo dudo Pero estaría bastante bien ¿Por qué? Al parecer Se viene cosa Carandosa Que me gusta Enfrentar gente Disfruto mucho Disfruto mucho Enfrentándome a la gente Más que a los zombies ¡Al suelo! ¡Ay, hombre! ¡Javi! ¿Qué diablos? ¿Es Manny? ¿Estás sola? Sí Mierda Ese francotirador es bueno ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas Iríamos a la isla esta noche Pero apareció este pendejo Envía a alguien A pedir ayuda Los refuerzos ya vienen ¿O deberían? Necesito una lancha Ahora ¿Por qué? Pregúntame luego Tendremos Que eliminar a este tipo Vamos Bien Nos encontramos con Manny Manny creo que es el único Que no murió Bueno, pues A manos de Ellie Mató a todo mi equipo Carajo No te preocupes No acaban A todo mi equipo Cabrón ¿Cuáles intrusos? ¿Cuáles intrusos? Los están destrozando ¿Por qué? ¡Ay! ¡Claro vi! Eh, y ahora Manny Bueno, lo bueno es que está ya la derecha A veces podemos ver por aquí Puede que ese Que ese fuera El Tommy Creo que podría ser ese Tommy Lo cual eso estaría bastante Bastante bien Bueno, bastante bien Pero corre, hija mía Porque Tommy es un monstruo ¡Toma, tira! ¿Y aquí qué hacer, Manny? ¡Manny! ¡Véjate a Manny! Bien, mandamos por aquí Perfecto Al suelo Vamos a matar Lo tengo Nos curamos Muchachos Diecinueve, amor Vamos a ir, ok Que era par A ver Vamos por aquí No se está No se está Dieciocho Muy bien Bien, bien, bien No, no, no Ahora que... Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¡Abre! ¡Oye! Necesitamos cositas para crear otro Otro botiquín Perfecto Acertaste al dieciocho Para hacer Family Friendly A ver A ver Podemos tranquilamente Tenemos el que Así que los usamos Entonces yo sería Tira bien dentro de acá Bien Tomino ¡Toma, toma! 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 Entremos a ese garaje Podemos cubrirnos con esto Voy detrás de ti ¡Ya! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡El carro se rompe! ¡Grabi, ya! ¡Motemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, de verdad! ¡Bien! No juegas Te pedíamos sus casillos En vez de a la maldita isla ¿Cómo sigue en marcha? Debe estar subiendo ahora mismo ¡Mierda! Bien, ese es Tommy, muchachos Estoy completamente seguro Vamos a... A ver cómo nos podemos enfrentar contra él Hay más puntería que punterín ¿Punterín? ¿Tiene mucha puntería? Sí ¡Mani! ¡Mani, a ver, echame una mani! ¡Perfecto! ¡Viva! ¡Perfecto! ¡Isterly! ¿Se le está llamando a los zombies? ¡Los se traen hacia nosotros! ¡Prepárate! ¡Nos voy a hacer un buen trato! ¡Muy bien! Pues muy bien No tuve que hacer nada ¿Ya la llama? ¿Eres un monstruo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va! ¡El tipo no se detendrá! ¡Locé! ¡No hay variantes! ¡Locé! 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 No tengo nada que hacer No tengo nada que salir Oye, está mucho fuerte Está ahí Ya, 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 ya ¡Mierda, cuidado! ¡Al suelo! Sí, ya es Tommy, sí es Tommy No hay nada que coger por aquí ¿Aquí vamos? No digas, pendejo, se llama Tommy Se llama Tommy corazón ¡Que no huya! ¡Mierda, mira! ¡No diganlo! ¡Ahí, ahí! ¡Mierda! ¡Por su lado! ¡Movámonos! ¡Mierda! Lo pierde de vista muy fácil muchachos ¡Mierda! ¡Está corralado! ¡Aàng! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está hablando de Tommy! ¡Hija mía! ¡Ay! ¡Ahí no puedo hacer nada! ¡Tengo una pinchea, ¿eh? ¡Manie! ¡Manie, échame una mani! ¡Vaya! ¡Ahí hablo! ¡Lo he dicho! ¡Uy, vamos a morir! ¿Y yo qué tengo? Una botella Yo creo que David lo va a matar ahora No, Ursus, ¿cómo dices eso? ¿Estás bien? Papi Sí ¿No? Sí ¿Quién era? Pierda No importa Busquemos a Levi y regresemos Vamos Usaremos la lancha Lo suficiente Vamos a ver Voy a mover ¿Qué? ¿Qué? Vas Jaja ¡Ja! ¿Qué? Perfecto Estiramos un poco Llegamos a la isla De los Serafitas Vamos a ver Con que nos encontramos Esto va a ser interesante ¿Sabes a donde va? A nuestra casa Ahí es donde nos espera la madre Pero esto sí que sí A ver Tenemos tres balas silenciadas Bueno, una bala silenciada nomás Pero tres balas Abajo Llévenlas al cobertizo ¡Ya! Eso es malo ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El aserradero El edificio a la derecha con antorchas ¿Nos sacará de aquí? Sí Podemos atravesarlo Perfecto Vamos Cierren la puerta Cierren el campamento dinosaurio Chierren el campamento ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video.